Como es habitual, a cada hora nos encontramos para brindarles información en este resumen de noticias de San José Videocable. En esta oportunidad nos acercamos con nuestras cámaras para poder dialogar con la nueva reina de bomberos voluntarios de San José de la Esquina, Isabel López. Estaba junto con ella el jefe del cuartel de bomberos, José Luis Baranda. Juntos hablaron acerca de un balance de lo que fue la fiesta y también esta gran sorpresa que se llevó Isabel al ser elegida. Durante la semana vimos imágenes de lo que fue la fiesta de bomberos y hoy tenemos la oportunidad de hablar directamente con la reina electa del cuartel de bomberos voluntarios de la localidad. Isabel López, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas? Contanos cómo te sentís a días de haber sido electa. Y no, me siento muy emocionada, muy feliz. Yo el día después de la cena les mandé un mensaje a todo el equipo de los bomberos voluntarios y les decía que lo había podido procesar un poco más porque esa noche como que no lo terminaba de creer. Ahora ya me siento muy orgullosa, muy contenta de esta oportunidad que me están brindando. Te cayó de sorpresa, ¿quién fue el que te eligió? ¿Cómo fuiste designada para presentarte y postularte? Me cayó de sorpresa, yo hacía ya dos meses que me había enterado y me informaron viniendo la comisión de damas, la subcomisión de reinas a mi casa. Una noche llegaron, me dijeron tenemos esta propuesta para vos, la tomás y yo feliz, totalmente feliz. Bueno, palabras muy emotivas también las que dijiste ahí sobre el escenario, aunque todavía no habías caído de que ya ibas a representar a los bomberos durante un año. En ese momento sinceramente no había preparado nada para decir, estaba medio a la deriva pero todo lo que dije fue lo que me salió, lo que en verdad sentía porque la cabeza no me pensaba, fue todo directo del corazón. Vamos a contarle a la gente la edad tuya, si ya estuviste en algún otro reinado, cómo es tu vida diaria también para contar un poco y seguramente alguien va a preguntar si tenés o no novio. No, novio no tengo, empecemos por ahí. Pero sí, de postularme tuve la oportunidad por primera vez en 2015 para el Mundialito, me eligió Centenario y sí, como es mi primera experiencia me encantó, no tuve la oportunidad de ser electa pero igual fue hermoso y en diciembre del año pasado, de 2016, fui electa segunda princesa provincial del agro y la industria en Arteaga. Fue mi primera experiencia como princesa y sí, aún la sigo representando, ya está por terminar igualmente. Y ahora todo el año que te queda para representar a los bomberos. Exactamente, la mejor parte se viene ahora, estoy muy entusiasmada por todo lo que esté por venir, por todas las actividades, por toda la representación que les voy a brindar. Y estamos con el presidente también, el jefe de bomberos, ahí está, el jefe de bomberos para también hablar acerca de, bueno, la elección no es solamente la belleza, ¿no? Y ahí nos demuestra recién Isabel cómo habla y cómo se desenvuelve. Sí, la verdad que, buenas tardes, fue muy grato las palabras de ella, muy contento, yo hablaba con los papás al finalizar, que bueno, uno la conoce, yo le decía a una nena porque, bueno, ha patinado con mi hija, la veo es una señorita, pero de la forma que se desenvuelve y que hablaron, nos emocionó. Así que a todos, era el comentario. Después con el audio que ella comenta, que nos mandó, nos envió el domingo a una de las mujeres de la Comisión de Damas, después se hizo por el grupo nuestro, bueno, también estábamos todos muy contentos. ¿Cómo la elegimos? Nosotros cuando, dos meses antes de la fiesta más o menos, Comisión de Damas nos pide un listado de posibles chicas. Entonces, los más jóvenes de los bomberos son los que más o menos las conocen y, bueno, nos van anotando y después nosotros no sabemos nunca quién es. Bueno, en este caso y como todos los otros años, siempre bien representados. Bien, y vamos a hacer también, si te parece, un balance de lo que fue la fiesta, ¿no? Mucha gente y eso era importante, era lo que se esperaba. Sí, nosotros esperábamos pasar las 500 personas, por suerte se pasó. Tuvimos que por el espacio se dejaron de vender, ya el mismo viernes a la noche, porque la gente que primero no confirmaba, confirmaba a última hora, las autoridades, cuarteles vecinos. La verdad que fue muy grato porque ha venido hasta gente de cuerpo activo de Roldán, siempre nos visitan Arteaga, Cruz Alta, Arequito, Armstrong, pero bueno, se fueron sumando. Así espero que hayan estado bien atendidos. La mesa mía, por lo menos, me han dicho que estuvo linda la comida, que estuvo rica, sabrosa, así que la verdad que fue una linda fiesta. ¿Y qué queda para Isabel? ¿La llevan a algunos lugares, a otras fiestas, como es la representación que lo vienen haciendo con las otras reinas? Sí, siempre se hacen en los eventos, siempre está participando en los que se hacen acá en el pueblo y si no también está la fiesta provincial, que por mala suerte cayó justo este sábado, entonces bueno, Clara no pudo estar participando porque justo entregaba su... así que otro año le tocó, ni bien asumió, se hizo a los días de haber asumido, entonces pudieron participar otra. En esta oportunidad ella no pudo asistir. Esperemos que el año que viene, bueno, nos represente y podamos estar... hemos tenido Reina Provincial de San José la Esquina, así que estamos bien. Bueno, seguramente también hay mucho apoyo y mucho acompañamiento de la familia para esta etapa. Sí, la familia es la más importante, la verdad que los tengo que adorar, adular a montones porque están siempre conmigo para todo lo que necesiten, no hay peros, siempre a disposición y nada, estoy muy feliz, los amo muchísimo, siempre me acompañan, siempre. Felicitaciones y bueno, esperemos que te toque un hermoso año para poder representar a los bomberos. Muchas gracias, así va a ser. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por los minutos siempre que nos dedican y bueno, es importante que la gente siga colaborando con la gente de bomberos. Sí, siempre nosotros, como te decía el presidente el otro día, necesitamos... la institución ha hecho un esfuerzo grande, nosotros siempre pedimos cosas y ellos tratan de llegar. La idea era que como había donaciones en algunas cosas que se iban a usar en la cena, entonces nos íbamos a recaudar, nos iba a quedar más. Estábamos necesitando porque, como contaba el otro día, estábamos terminando el carrozado, es una importante suma de dinero que se desembolsó, el traje de los bomberos, estaban todos de gala con saco, algo que estaba pendiente, que lo necesitábamos, terminando la obra del cuartel. Así que bueno, el apoyo fue como siempre, la verdad que no nos podemos quejar que el pueblo apoya un montón. Así que la verdad que es fantástico. A seguir trabajando ahora. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Isa, a su familia por permitirnos estar acá, así que bueno, esperemos tener un lindo año. Así será. Estamos en un fin de semana largo, hay muchas propuestas. Si usted todavía no tiene pensado qué poder realizar, Cecilia Borri se encarga de eso. Le va a traer un amplio panorama de todo lo que tenemos en la región para poder acercarnos y obviamente disfrutar en familia, acompañado con amigos o simplemente también si quiere solo. Bueno, muchas gracias Cintia. Como bien ya lo dijo ella, tenemos muchas opciones para este fin de semana. Un fin de semana largo con muchas actividades y muchas propuestas de las diferentes localidades de la región. Comenzamos viajando. Nos vamos hacia la provincia de Córdoba, nos cruzamos a la ciudad de Marco Juárez, donde este fin de semana está festejando sus 130 años. ¿Cuándo lo hará este domingo 15 de octubre? A partir de las 21 y 30 horas en el predio del ferrocarril. Va a haber carpas, donde va a haber muchísimos artesanos, feria de colectividades con sus culturas y sus comidas típicas. También va a haber actuaciones de grupos locales y regionales y el gran cierre de la primera noche de los festejos del 130 aniversario de la ciudad de Marco Juárez lo va a realizar los chicos de la mosca. Para bailar, disfrutar y divertirse la mosca en el cierre de los festejos por los 130 años de la ciudad de Marco Juárez. Todo comienza a 21 y 30 horas en el predio del ferrocarril en Marco Juárez. Viajamos a la localidad de Vigan, donde hasta el 15 de octubre se va a desarrollar la 22ª fiesta provincial de expositores. ¿Qué vas a encontrar? Exposiciones de artículos del hogar, vehículos, maquinarias y muchas cosas, artesanías también y comidas tradicionales. Hasta el 15 de octubre en el Club Independiente de la localidad de Vigan, 22ª fiesta provincial de expositores. Vamos a la localidad de Arteaga, donde el Cine Teatro Alianza tiene una buena noticia para contarte. ¿Por qué? Porque ya es parte del circuito teatral santafesino que es avalado por la provincia de Santa Fe y por Cultura de la Nación. Llega a una obra este domingo 15 de octubre a partir de las 21 horas, la obra llamada Carne de Juguete, que está enmarcada en la época de Malvinas, donde un soldado argentino junto a su madre, ya fallecidos, preguntan quiénes eran. El padre y la novia del soldado que están vivos intentarán darles las respuestas. Esto es con entrada libre y gratuita, Carne de Juguete es la obra que llega al Cine Teatro Alianza este domingo 15 de octubre, 21 horas. Y nos quedamos en Arteaga porque también el lunes 16 de octubre llega la octava gran feria americana del Club Alianza, allí en el predio del club. Se va a realizar a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué vas a encontrar? De todo. Indumentaria para toda la familia, calzado, artículos para el hogar, muebles, zapatos, de todo vas a encontrar. En precios de saldos, precios de temporada. También va a ver Joe en vivo de Zumba Kid a cargo de la profesora Julieta Paloma y también estará el Rincón de los Peques con muchos juegos para los más chiquitos. Todo esto a partir de las 3 de la tarde en el predio del Club Atlético Alianza la octava feria americana. Viajamos un poquito más por las rutas regionales y vamos a la localidad de San José de la Esquina. Nos quedamos aquí un ratito. ¿Por qué? Porque este fin de semana, el domingo 15 de octubre, la comuna invita a todas las madres y por supuesto a todas sus familias en lo que es en el marco del Día de la Madre a disfrutar de una obra teatral también que se enmarca en escena 2017. La obra llamada Frida Kahlo a la Revolución. Será este domingo 15 de octubre, 20 horas en la Sala de la Cultura de San José de la Esquina. De San José de la Esquina nos vamos a la localidad de Arequito donde se va a realizar la exposición agroindustrial más grande de la región. Hablamos de la fiesta de la suja que este año cumple 40 años. Durante todo el fin de semana se va a ver exposiciones de productos agropecuarios, va a haber charlas técnicas, va a haber de todo un poco para disfrutar y grandes actuaciones durante todo el fin de semana. Entre ellas se cuentan el Gato Peters, también la Sole, quien es nativa de la localidad de Arequito, como todos los años, dando su presentación y esta vez va a ser el cierre el día domingo con un show con entrada libre y gratuita. Cierra el día lunes 16 con el gran bingo Sale o Sale. La fiesta de la soja cumple 40 años y por supuesto en el marco de esta fiesta se va a realizar la coronación de la Nueva Reina 2017-2018 y muchas actividades para disfrutar durante todo este fin de semana aquí cerquita nada más en la localidad de Arequito. Y viajando, viajando llegamos a la ciudad de Casilda donde tenemos varias opciones para agendar. Como primera opción durante el fin de semana se va a realizar la Expo Casilda 2017. Allí vas a encontrar más de 100 estampos para ver de todo. Tenemos productos regionales, productos industriales, maquinarias, tenemos automóviles, tenemos artesanía de todo. Más de 100 estampos donde vas a poder visitarlos, recorrerlos, ver, comprar, adquirir de muchas cosas durante todo este fin de semana hasta el 15 de octubre. Vas a recorrer esta carpa que tiene más de 100 estampos y también en el escenario se van a estar presentando grupos musicales de diferentes géneros. Folclore, rock, entre ellos va a estar presentándose Joystin, quien es el grupo musical que hizo de telonero en el show de YouTube en el marco de su gira por Buenos Aires. También van a estar presentándose los chicos de latidos, el tributo a los nocheros que son nativos de aquí, de San José de la Esquina y que no te podés perder. Y cerrando esta jornada de la Expo Casilda 2017, nada más y nada menos Lito Nevia. Todo esto con entrada libre y gratuita. Lo vas a poder ver hasta el lunes 16 de octubre. Recorrer, sus más de 100 están en esta Expo Casilda 2017. Nos quedamos en Casilda porque el lunes 16 de octubre, que es feriado, en la Plaza de los Mástiles se va a realizar la actividad que se suspendió por mal tiempo el pasado domingo. La actividad que nos invitaba a mover tu cuerpo. Así se llama, se comenzará a las 3 de la tarde, como bien te dije, el lunes 16 de octubre en la Plaza de los Mástiles. ¿Qué vas a poder hacer allí? Te contamos. Te vas a poder realizar control gratuito de presión arterial, habrá clase abierta de zumba y también habrá kioscos saludables a cargo de nutricionistas. La entrada es un alimento no perecedero beneficio de Acadí. Move tu cuerpo, la invitación que nos deja la ciudad de Casilda para este lunes feriado, 16 de octubre. Y finalizamos nuestra recorrida por las diferentes ciudades y localidades de la región con muchas actividades y mucha propuesta, con la propuesta del Cine Libertador de la ciudad de Casilda porque tenemos la programación. Dos películas que llegan, función de las 19 horas y función de las 22 horas. En la función de las 29 horas llega la película animada Mi Pequeño Pony, My Little Pony. Una película que vas a poder ver hablada en castellano para los más chiquitos. Te contamos de qué se trata esta película mientras miramos las imágenes. Una nueva fuerza oscura amenaza a los habitantes de Pony Beals, quienes un grupo de ellos tendrán que embarcarse en un emocionante viaje más allá de sus fronteras para intentar salvar su hogar. En el camino encontrarán todo tipo de retos y nuevos amigos. Programación de las 19 horas para toda la familia Mi Pequeño Pony. Vamos a la función de las 22 horas, donde llega una película de ciencia ficción que vas a poder ver en 3D digital y también hablada en castellano y subtitulada el día domingo y lunes. La película es Blade Runner 2049. Tres décadas después de los eventos de la primera película, un nuevo Blade Runner, el oficial de policía K, desentierra un secreto largamente sepultado que podría sumergir a la sociedad en un caos. El descubrimiento de K lo lleva a buscar a Rick, un antiguo Blade Runner de la policía de Los Ángeles que ha estado desaparecido por 30 años. Programación de las 22 horas, una película de ciencia ficción. Blade Runner 2049, la película para que nadie se la pierda. Y así llegamos al final de nuestro espacio, donde te contamos todo acerca de lo que nos ofrece la región en diferentes actividades y propuestas. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana. Gracias Cecilia, esperemos que alguna de las propuestas les haya gustado y que pueda poder disfrutar del fin de semana. Nosotros llegamos al final de este bloque de resumen de noticias de San José Videocable. Como siempre los invitamos para reencontrarnos dentro de una hora. No cambie de canal, quédese y acompáñenos que hay mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!